No, licenciada, ya no fue yo. Ay, qué bueno. Esa es una buena noticia. Buenas noches, licenciada. Buenas noches, bienvenida. Gracias. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido. Hola, Heidi, buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Lleguen más compañeros, unos dos minutitos. Buenas noches, bienvenidos. Buenas noches, Liz. Bienvenido. 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 Buenas noches. Buenas noches. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Que estén bien y que esos exámenes todo les vaya yendo de lo mejor. Con los que hicieron y con los que le faltan. Entonces, vamos a empezar nuestra clase de hoy. Voy a compartir. Me dicen si se ve, por favor. Sí, licenciada. Muchas gracias. Entonces, estábamos viendo el sistema de citas y de referencias en formato APA. Que es el formato APA 7, el que está vigente. Entró en vigencia a finales del año pasado. Y entonces, estábamos viendo, vimos el día anterior, de que las referencias bibliográficas, las citas, le dan soporte a nuestra investigación. Apoyan nuestras ideas dentro del texto, ¿ya? Y entonces, son necesarias realizarlas. Le dan el soporte teórico a nuestros trabajos. Entonces, por lo tanto, son de suma importancia realizar citas en nuestros trabajos académicos. Entonces, eso está, vimos el día anterior. Entonces, hay diversos, diversos motivos por qué se debe citar. Entonces, primero, ética. Evitar la cuestión del plagio, porque recordémonos que son nuestros nombres los que están plasmados en las investigaciones. Entonces, respetar los derechos de autor, ¿ya? Y también utilizar información que nos sirve para la elaboración de trabajos académicos serios, ¿ya? Entonces, lo que quiero que quede claro es de que una cita le da respaldo a nuestro trabajo. Y la cita se hace en el texto que estemos redactando, ¿ya? Entonces, tenemos estos materiales que nos sirven para detectar el plagio, ¿ya? Entonces, ¿cómo debemos de citar? Este es, esta parte de acá es un trozo de el cuerpo de un trabajo. Quise ponerlo así para que no nos vayamos, para que no podamos comprender que es una cita, ¿ya? Entonces, hay diversas formas de citar, diversas maneras, ¿ya? En APA que permite el formato APA 7, que es el que vamos a utilizar. Entonces, podemos utilizar, cuando es el caso de un solo autor, podemos colocar el apellido, que es el primer apellido que aparece y el año en que fue, para hacer la cita, ¿ya? La referencia se hace entre paréntesis, el primer, el, ¿cómo se llama? El apellido, primer apellido y el año en que apareció la investigación, ¿ya? En que fue publicada. Entonces, esta es una manera, cuando es de un autor. Y, ¿cómo lo vamos a, cómo lo vamos a utilizar en el, en el trozo de la, de la, ¿cómo se llama? ¿Cómo va una cita dentro de el, el trabajo que nosotros estemos realizando? La cita empieza aquí y termina acá, ¿ya? Esas son citas textuales. Es decir, que nosotros debemos de colocar todo lo que el autor escribió. No podemos alterar ni una coma, ¿ya? Entonces, eso es con el, con el hecho de apoyar los trabajos de, nuestros trabajos de investigación, ¿ya? Entonces, esto es importante. Entonces, hay casos en donde hay dos autores, como el caso del libro que ustedes están utilizando. Entonces, va, aparece el primer apellido del autor que, del primer autor que aparece, ya luego el segundo. Entonces, este ahí nos está indicando de que hay otro autor y que el libro se publicó, o el libro, o el, o el material se publicó en el año 2015, ¿ya? Entonces, eso debemos de tenerlo así bien claro. Entonces, hay diversas citas. Cuando hay más de tres autores, se coloca la palabra et al, ¿ya? Esto quiere decir de que hay más autores. Entonces, tenemos claro que la cita textual es la que no se puede alterar nada y que sirve para darle soporte a los trabajos. Entonces, hay citas cortas y hay citas largas, ¿ya? Las citas cortas son las que constan de 40 palabras y esas las podemos hacer en el texto. Pero cuando las citas son más de 40 palabras, las podemos colocar en un espacio, en un apartado distinto, ¿ya? Entonces, podemos utilizarla de esta manera. Entonces, hay documentos que no tienen número de página y hay documentos que sí tienen número de página. Entonces, para cuando se usa, cuando hay una sola página, podemos colocar solo la P. Pero cuando hay más páginas, usamos PPP, ¿ya? 2P. Y entonces, colocamos, aquí tenemos el ejemplo de que la información la vamos a encontrar entre la página 200, la página 25 o la página 30, ¿ya? O las páginas que estamos utilizando, ¿ya? Y entonces, cuando hay páginas discontinuas, o sea, que no son secuenciales, entonces colocamos de esta manera, ¿ya? Como la tenemos en el último apartado. Entonces, aquí tenemos los datos, ¿ya? Como podemos citar, podemos citar de esta manera y podemos citar de esta manera, ¿ya? Entonces, estamos, podemos parafrasear incluso la información, o sea, parafrasear quiere decir de que nosotros vamos a colocar con nuestras palabras, vamos a colocar en nuestras palabras las ideas del autor, pero le estamos dando el crédito al autor, no nos estamos adueñando nosotros, ¿ya? Entonces, eso es parafrasear. Hay casos cuando no se tienen número de página, entonces se aconseja que se pueda colocar la sección del libro, la sección del documento de donde estamos extrayendo la información, o el número de párrafo de donde esté, ¿ya? Y podemos hacer la referencia de esta manera, ¿ya? Esta es la cita, y termina hasta acá en emocionales, esa es la cita textual, y nosotros colocamos acá. Y se puede colocar hasta la sección del párrafo en donde estamos, ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Entonces, podemos colocar de esta manera. Las citas cortas, como les decía, son de 40 palabras, ¿ya? Y las podemos colocar en el texto, ¿ya? En el párrafo donde nosotros queremos colocarla, entonces podemos seguir escribiendo. O sea, podemos, está la idea del autor y nosotros complementamos. Pero esto es en el caso que sea menos, que tenga menos de 40 palabras. Cuando ya tiene más de 40 palabras, entonces el caso sería de esta manera, ¿ya? Entonces, cuando digo con narrativa, quiere decir de que vamos a colocar el apellido del autor y el año lo colocamos entre paréntesis, ¿ya? Y cuando se diga entre paréntesis, es porque va de esta manera. Ustedes creo que lo miran acá, yo lo escribí hace como se llama. Vamos a ver acá, aquí está. Tenemos el apellido, ¿ya? Colocamos el, abrimos el paréntesis, la coma, el año y la página donde estamos extrayendo la información. Entonces, para hacerlo, esta es un, de las dos maneras es aceptable, ¿ya? Pero lo que quiero que quede bien claro es de que las citas son las que van en el texto. Y las referencias son las que van casi estas aquí al final. Pero está la referencia completa, que va a ser la referencia bibliográfica, que es la que va hasta el final del documento, ¿ya? Entonces, cuando se conforman equipos de investigación en donde participan bastantes personas y a veces se realizan entrevistas y a nosotros nos interesa utilizar algunos datos de esas entrevistas o de esas comunicaciones personales que se tienen. Entonces, se puede hacer, pero nosotros debemos de llegar a consensos con las personas. ¿Qué quiere decir llegar a consensos? Quiere decir de que tenemos que, primero, preguntarle a la persona, primero, pedir autorización para hacer la referencia. Segundo, preguntarle si quiere que su nombre aparezca en el documento, ¿ya? Porque a veces hay información que es información bastante, un poco delicada. Entonces, la persona dice, yo te doy información, pero no quiero que mi nombre aparezca. Entonces, lo que se puede utilizar un seudónimo. O sea, se le cambia de nombre o se le coloca como informante, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de tener esos cuidados. Entonces, ¿cómo se realiza la cita que nosotros estemos, podemos realizar? Tenemos acá un ejemplo, ¿ya? Don Rafael. ¿Qué es Don Rafael? No sé, nunca le voy a colocar el apellido porque él no quiso que apareciera su apellido, ¿ya? Entonces, ¿qué hacía él? Pues, ¿qué oficio por el oficio lo podemos identificar? Entonces, se escribe en el bloque, ¿ya? Esta información a Don Rafael no la vamos a colocar en nuestras referencias al final, las referencias bibliográficas, porque no es autor de un documento, pero sí él es un elemento importante dentro de la investigación, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que mencionar, que indicar que esta persona participó en el equipo de investigación y que, por lo tanto, es información importante la que nos dio, ¿ya? Entonces, y lo que les decía, que la persona tiene que decirnos, nosotros tenemos como investigadores, tenemos que proponerle las opciones que hay, ¿ya? Entonces, para que así no signifique para ellos un riesgo, la información y para que nos den la información, porque a veces le decían a uno, mira, yo te voy a dar información, pero por favor no me vayas a colocar ahí, no pongas que yo te dé información, ¿ya? Entonces, nosotros debemos de respetar esa situación. Entonces, esta información va dentro del texto, ¿ya? Pero no la incluimos al final. La cita es la información que va entre las comillas o que va separada, ¿ya? Pero va en el texto. La referencia bibliográfica son todos esos materiales de artículos de revistas, de prensa, ¿ya? Que nos sirvieron para hacer la investigación, ¿ya? Es todo lo que se coloca al final. ¿Cómo la llamarían ustedes? ¿Están por ahí? Hoy estoy como la maestra espiritista. ¿Bibliografías? Nosotros la conocemos como bibliografía. Desde el sistema APA se conoce como referencias bibliográficas, ¿ya? Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Es toda la información que nos proporcionaron las fuentes. Este sería, si ha terminado nuestro trabajo de investigación, así sería como quedaría en el formato APA 7. Veamos, el primer apellido queda fuera y hay aproximadamente unos ocho espacios de sangría, ¿ya? En el formato APA 7. Las diferencias con el 6 son mínimas, ¿ya? Pues bueno. Entonces, todos estos materiales, supongamos que es la que nosotros utilizamos para hacer la investigación. Y entonces, todos esos materiales los encontramos dispersos en nuestras fuentes de investigación. ¿Se recuerdan de que hay distintas fuentes que nos proporcionan información? ¿Ya? Hay fuentes, las originales, ¿cómo se les conoce? Las que nos proporcionan información original. A ver. De primera mano. Ajá. Entonces, son fuentes, ¿de qué tipo? Primarias. Las fuentes primarias, ¿ya? Entonces, las podemos encontrar en distintos espacios, ¿ya? Entonces, tenemos de artículos, de revistas, de periódicos, en archivos, de compendios, de videos de YouTube, conferencias en el Facebook, de conferencias en Facebook, opiniones en el Instagram, noticias políticas en el Twitter, etcétera, etcétera, ¿ya? Pero tenemos que saber cómo depurar esa información, ¿ya? Entonces, nosotros tenemos que tener ese cuidado de dar esos créditos, ¿ya? Y de saber extraer esa información, ¿ya? De los distintos espacios donde tengamos. Entonces, aquí les pongo algunos ejemplos, ¿no? De cómo. Entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Qué datos necesitamos? Autor, fecha, título, el tipo de fuente que estamos utilizando, ¿ya? Entonces, hay, ¿cómo se llama? Hay obras que no tienen autor. Entonces, nosotros colocamos SF, ¿ya? Perdón, cuando no tienen fecha. Colocamos SF, sin fecha, ¿ya? Entonces, pero debemos de revisar todo si no aparece, ¿ya? Entonces, tenemos que tratar de mantenerlo. Entonces, tenemos acá el autor, sería este. La fecha, no tiene, ¿ya? Aquí ustedes van a decir, sí, aquí aparece. Entonces, sería 2015, que iría acá. El título, Economía Política del Conocimiento de Contrapuntos, acá. ¿Y qué título de, qué tipo de fuente es esta? Esta es una, esta es una revista. Entonces, una revista electrónica, ¿ya? Entonces, tenemos, más o menos son los datos que lleva. Y todas las obras que están alojadas en los sitios de internet, que son sitios de internet que, que están respaldados por espacios académicos, a esas se les conoce esos URL, tienen que ser, los tenemos que colocar. Y hay espacios también que, que si no tienen URL, tienen el denominado DOI. Ese es un, una identificación alfanumérica que tienen los espacios académicos en donde alojan su información, ¿ya? Entonces, ¿cómo vamos a estructurar esa fuente? Si es una revista, ¿ya? Entonces, ahí tenemos revistas en físico y hay revistas también que son revistas electrónicas, ¿ya? Dependiendo de. Entonces, tenemos que colocar el primer apellido y la inicial del primer nombre, ya, coma, el año en que se publica la obra va entre paréntesis, el título del artículo, que lo podemos colocar en, va normal, y el nombre de la revista va en cursivas, ¿ya? Entonces, si hay números de volúmenes, se colocan también, y el número de las, ¿cómo se llaman estas? De las páginas en donde aparecen los artículos, entonces, se tienen que colocar también, ¿ya? Entonces, esto a manera de dar créditos y que la persona que esté leyendo la información tenga claro de dónde se extrajo la información, ¿ya? Entonces, aquí está el DOI o, en este caso, podría ponerse también el sitio de URL. Entonces, tenemos a, ¿cómo nos quedaría todo lo que vimos acá? Menjibar C, puede ser que se llama Carlos, ¿ya? En el año 2017. Ese es el título del artículo, ¿ya? Y en donde está la información, pues, está en esta revista, ¿ya? En el, de 52 volúmenes, está en el 2, y la información está entre la página 221 a la 240, ¿ya? Entonces, esos son los datos ya de la referencia completa, de la referencia bibliográfica. No sé si tienen dudas o todo está claro. Licenciada, perdone, en donde decía el autor, ¿dijo que iba el primer apellido o el nombre coma y el apellido? El primer apellido coma y la inicial del primer nombre. Eso ustedes lo tienen también, está en el libro. Yo aquí se los estoy tratando de sintetizar más ya con otros ejemplos. En el libro también tienen ejemplos. También tengo otra duda, licenciada, perdone. Usted habló acerca de las diferencias entre citas bibliográficas y referencias bibliográficas. Me quedó claro lo de las referencias bibliográficas, que en este caso usted explicó que son las referencias en donde van los datos que se necesitan. Ahora el autor, la fecha, el título, la fuente. Ahora las citas bibliográficas. ¿Qué tienen las citas bibliográficas? La diferencia entre las referencias y las citas bibliográficas. La cita es la información que usted va a consignar. Por ejemplo, si va a ser una cita directa, es ese pensamiento que le va a dar soporte a su argumentación que se hace dentro del texto. Entonces, esa le ayuda a construir su marco teórico. Entonces, usted va citando a otros autores para ir construyendo su investigación. Ok, gracias. Aquí está, mire. Esta es una cita. Aquí tenemos otras citas. Entonces, hay citas textuales y hay citas, hay paráfrasis. Entonces, estas son las que van en el texto. Mientras tanto, que la referencia es la que va al final, la referencia completa. Ok, gracias. Ahora sí me quedó claro. Bueno. ¿Alguien más? Licenciada, una consulta. ¿Sí? Sí. Cuando se trabaja las referencias bibliográficas, utilizando las normas APA, ¿verdad? Estas se pueden hacer desde Word para que aparezcan al final. Exactamente. Eso lo vamos a ver. Gracias, licenciada. A la orden. Aquí vamos a trastear un poco el Word. Entonces, si vamos a utilizar, utilizamos información de revistas. Aquí tenemos el título de la revista, ¿ya? Este es el volumen 54 de la tercera época y se publicó en junio, julio, diciembre, ¿ya? De 2020. Entonces, está acá. Esta es en físico y la podemos encontrar también en digital. Entonces, generalmente, para cuando nosotros estamos buscando, y esto aplica, creo que para toda la información que nosotros querramos utilizar, debemos de cuidarnos, jóvenes, de que la información que estemos utilizando tenga una procedencia académica, ¿ya? Principalmente que venga de universidades. Aquí tenemos la UNAM, ¿ya? Hay otros que hay revistas que están respaldadas por sitios de centros de investigación independientes. Entonces, nosotros debemos de buscar la información en lugares en donde sepamos que tiene una procedencia o académica o seria, ¿ya? Por ejemplo, si ustedes estarían investigando una cuestión de delincuencia, etcétera, etcétera, ¿a qué página se dirigirían ustedes? ¿Qué de sentencia? ¿Qué cuestiones de órdenes de captura? ¿Ya? Pregunto, ¿a qué página se van? ¿A la del Ministerio Público podría ser, licenciada? Ahí estamos, tenemos una fuente. ¿Y por qué saber por qué el Ministerio Público? Porque el Ministerio Público es un ente serio. Ahora, si ya son seguimientos, pues ya nos vamos a otros periódicos. Depende cómo vieron la noticia los periódicos, ¿ya? Entonces, debemos de tener ese cuidado. Entonces, eso lo voy a retomar en las otras. Entonces, volviendo a periódicos. Por ejemplo, si queremos saber qué estuvo, cómo vieron ahorita la elección a los magistrados de la Corte, les pregunto, entre los periódicos de circulación que hay, nuestro diario, al día, el periódico, prensa libre, la hora, ¿cuál elegirían ustedes? Buenas noches, licenciada Prensa Libre y la hora. Usted, Prensa Libre y la hora, ¿por qué? Porque son los, se podría decir que son los más, entre comillas, ecuánimes. Porque nuestro diario, más que todo, es un fotográfico, no tiene nada de información relevante. La nota roja. Exactamente, solo violencia, violencia y más violencia. Vendemos violencia, ¿ya? Entonces, ¿qué hizo usted ahí? Ese ejercicio se le llama crítica de fuentes. Porque ustedes, tenemos una gama de materiales, ¿no? Entonces, usted elige esos. ¿Por qué? Porque usted va un poco más analítico. O, por ejemplo, queremos saber qué está sucediendo en Guatemala. Y me voy a informar por medio de Noticiete. ¿Qué me dirían ustedes? ¿Estoy bien ahí? No, yo diría que no. ¿Por qué? Porque últimamente ese noticiero, como que es muy afín al gobierno, todo lo que tenga que ver con política, no, que afecte o critique al gobierno, no pasan información contra el gobierno, pues, contra la realidad. No, no es realidad nacional, para mi punto de vista. Sí. ¿Alguien iba a decir algo más? Están vendidos. Por eso me dan una información como tiene que ser. No es una información imparcial, sino que está muy parcializada. Entonces, veamos que me alegra escuchar eso. ¿Por qué? Porque nosotros estamos utilizando esa cuestión de depurar la información. Entonces, sabemos a dónde nos tenemos que dirigir. Entonces, es como esa cuestión del razonamiento, ¿no? Entonces, esos son criterios muy efectivos. Entonces, ¿qué necesitamos cuando vamos a citar alguna fuente de periódico? ¿Ya? Vamos a colocar el autor de la columna, la fecha de la publicación, día, mes y año, artículo, ¿ya? Título de la fuente. Las páginas, hay artículos que están en una sola página. Entonces, solo una página. Y si no, pues, si son artículos más profundos, pues, ya colocamos. El rango de las páginas. Si hay periódicos que están en físico y algunos compran todavía el periódico en físico, pero ahora es más en periódicos en línea. Entonces, pues, los periódicos tienen sus propios sitios. Entonces, pues, debemos de colocarlos. Entonces, tenemos acá. Si vamos a hacer una cita de la investigación en nuestro texto, ¿ya? Por ejemplo, según el periódico Prensa Libre, ta, 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 consigna. Entonces, colocamos ahí. Ahora, si no, si, por ejemplo, seguimos al periodista Sony Figueroa, ¿ya? Que publica en el periódico, en el periódico, una cuestión hipotética. Entonces, aquí sería Figueroa coma el año que hoy publicó la información, 2021, ¿ya? Si queremos citar de esta manera, ahora, si queremos en forma narrativa, lo podemos hacer aquí, ¿ya? De las dos formas es válida. Y cómo quedaría ya en nuestro listado de final, ya quedaría de esta manera, ¿ya? Hay algún, también el APA, APA 7, permite de que hay periódicos, hay sitios que todos los días actualizan su información o que mantienen en constante actualización su información. Entonces, se le puede colocar el día, el mes y el año en que se hizo la consulta, ¿ya? Porque esa información puede variar. Entonces, también es permitido de esa manera, ¿estamos? Por ejemplo, en la clase anterior me ponían el ejemplo. Si queremos consultar el número de contagios de COVID, ¿a dónde nos dirigimos? A la página del Ministerio de Salud o digital, sería una fuente. Ajá. Y tenemos que, ahí sí aplica que le vamos a colocar la fecha en que la consultamos, porque no son los mismos casos de hoy, no van a ser los mismos de mañana, aunque acá todos dudamos. En el caso de los libros, tenemos los libros, tenemos los libros en físico, tenemos e-book, ya, las diversas presentaciones que tenemos de los libros. Entonces, nosotros debemos de colocar, para hacer la referencia, el autor, el año de la publicación, el título del libro va a ir en cursivas, la editorial, ¿ya? La casa editorial, y el URL o el DOI, ya, porque hay libros que ya hay, por ejemplo, cuando son bases de datos, hay libros que están circulando. Y ahí, entonces, nosotros podemos utilizarlos, y aquí, ¿cómo quedaría? Quedaría de esta manera, la referencia, ¿ya? El autor, el año, título del libro en cursivas, aquí tenemos la editorial, ¿ya? Y aquí está el DOI, o si no está el DOI, pues colocamos el URL, ¿ya? Dependiendo qué, y cómo lo podemos citar, para hacer la cita en nuestro texto, de esta y de esta manera, ¿ya? Entonces, ambas son valederas. Hay libros que se hacen, que hay un compilador, ¿ya? Y que esa persona es la que aparece, el nombre de esa persona aparece en el libro, ¿ya? Pero sabemos de que el libro se compone de muchos artículos, ¿ya? Entonces, nosotros, cuando queremos utilizar esa información, utilizamos, colocamos el autor del capítulo, porque es lo que nos interesa, año de la publicación, título del artículo. Y entonces, colocamos de que ese artículo fue publicado en tal y tal libro, en donde hay una compilación, ¿ya? Y entonces, ya luego, ya van los datos del editor. No sé si ustedes tienen algún libro que, ahorita, que pueda ser así. Colocamos el título del libro, el cursivas, ¿ya? Las páginas, de dónde a dónde aparece el artículo que nosotros estamos citando, ¿ya? La editorial y el DOE. Aquí tenemos un ejemplo. Aquí, miren. En donde está el artículo, está en este, ¿ya? Y aquí está el título del artículo. Y lo podemos citar, se coloca cuando, cuando colocamos et al, quiere decir de que hay más autores, ¿ya? Entonces, lo citamos de esta y de esta manera. De ambas, sabemos que son aceptadas. En el caso, que sabemos de que el gobierno está compuesto de ministerios, ¿ya? Entonces, cuando citamos los informes de gobierno, entonces, nosotros debemos colocar la institución que lo generó el año en que lo publicaron, ¿ya? Aquí tenemos el Instituto Nacional del Cáncer. El año es 2019. Y el título del informe se llama Tomando el Tiempo, Apoyo a las Personas con Cáncer, ¿ya? Entonces, título, aquí está el título de informe en cursivas. Se aplica el nombre de la dependencia, ¿ya? Departamento de Salud y Servicios de Estados Unidos, ¿ya? Y el URL o el DOI, ¿ya? Y cómo podemos citarlo. Entonces, hay casos acá en de Guatemala. Podemos citar el Ministerio de Salud. Si es un informe del Ministerio de Educación. Dependiendo del caso, entonces, tenemos ya ahí los ejemplos cómo podemos hacerlo. En el caso de una ley, tenemos el título de la ley, la publicación, el número, la fecha de la publicación y la página inicial. Entonces, tenemos acá código de procedimiento penal, ¿ya? En corchetes. Esta, la ley 906 del 2004, esto es de Colombia y de Guatemala, código penal de Guatemala, el número de decreto y el número, ya lo colocamos. Si tenemos, si vamos a hacer alusión a la Constitución Política de la República, ¿ya? El artículo 28 y es de 1985 y la ley sabemos que es de Guatemala. En estos casos, en los casos de YouTube, de Instagram, de Facebook y de Twitter, ¿ya? Dependiendo de lo que nosotros andemos buscando, debemos de tener el cuidado de citarlo de una manera formal. Tomando en cuenta de que hay muchas conferencias, hay canales de instituciones, o sea, dependiendo de qué es lo que andemos buscando, ¿no? Entonces, nos interesa citar, entonces tenemos que ver el nombre de la cuenta, que en este caso sería, ya es considerado como el autor. La fecha en que se sube el video, porque hay eventos que se hacen en vivo y se transmiten por el YouTube, ¿ya? O hay quienes primero lo publican en una página de Facebook y se conecta ya posteriormente, se sube al YouTube, dependiendo, ¿no? Entonces, el nombre del video, que en este caso pasaría a ser el título, ¿ya? Y lo tenemos video de YouTube y tenemos que colocar el URL de donde estaba. Entonces, nosotros lo podemos citar porque es información que nos va a servir dependiendo de la investigación, ¿ya? Entonces, aquí es un canal de la Universidad de Harvard y si hay alguna persona que nos interese, qué es lo que opina, qué es lo que está haciendo, entonces lo podemos colocar. En el caso, aquí se dan buenos debates de política en esta red social. Entonces, pues, debemos de colocar la información, nombre del autor, lo colocamos entre corchetes, ¿ya? Entre paréntesis la fecha en que se publica, se escriben las palabras del tuit. Tenemos que incluir todo lo que viene con ella, ¿ya? Los email, el hashtag, el URL, hay quienes nos conectan a otros videos, también hay que tenerlos presentes. Entonces, quedaría de esta manera, ¿ya? Y aquí tenemos otro ejemplo. Y la forma en que lo podemos citar en el texto, ¿ya? Para que sea un poquito más entendible. Entonces, por ejemplo, nos interesaría el Twitter de un diputado, ¿ya? Para, incluso, para ver qué están pensando. O el del procurador de los derechos humanos, ¿ya? O sea, o algún ministro, ¿ya? Depende de qué es lo que andemos buscando, ¿ya? En el Facebook, se convirtió actualmente en una red social, hay muchos jóvenes, dicen esta que ya es para viejos, ¿no? Y que, pero que sigue siendo muy vigente y que hay distinta información que anda acá. Entonces, pues, esta es la manera en que la podemos utilizar. Nombre de la cuenta, cómo vamos a colocar la fecha en que se hizo la publicación. El título de la publicación, ¿qué pasaría a ser el título? Las primeras 20 palabras. Hay personas o hay instituciones que cambian los contenidos, a veces le agregan, a veces le quitan, o si no, los borran. O díganme ustedes, si no, a veces, cuando estamos en la cuestión del chisme, hasta le hacen la captura de pantalla. ¿Cómo le llamarían en el inglés? Streamchat. ¡Ja! Aquí te va la prueba. Mira, ya la quitó, pero aquí está la prueba. Hace el investigador. Entonces, entonces, vemos de que eso también sirve para, o sea, sirve para chismear, pero también se puede utilizar de una manera académica, ¿ya? Porque la información puede variar. Entonces, acá es valedero colocar la fecha en que se hizo la consulta o incluso hasta la hora en que se hace la consulta, por si varía la información. Y hay quienes lo dejan ahí y quedan, pues, bueno, a mí qué me importa, ahí está, ¿ya? Entonces, hay que, hay que colocarlo si está en un estado o qué, o qué, qué tipo de post hizo. Entonces, hay que tener en cuenta eso, ¿ya? Y incluso ya luego ya se hacen otros chismes por otras redes sociales. Entonces, la información que aparece en las páginas de los sitios de internet de instituciones, algún ministerio, o, por ejemplo, el Instituto Nacional de Migración, o en la página de el ICS, o la página de la Biblioteca Central, dependiendo, ¿ya? Entonces, hay sitios, en estos sitios, en que a veces publican cierta información y no aparece el nombre de la persona, ¿ya? Entonces, cuando no aparece el nombre de la persona que escribió la información, se toma que la institución, porque como apareció publicada en la página de la institución, la institución es la autora. Pero hay sitios, ¿ya? Que publican, que sí dejan que aparezca el nombre de la, de quien está haciendo la información. Entonces, quien escribió la información. Entonces, se toma ese, ese documento, el, a él como el autor, ¿no? O sea, se le dan sus créditos. Entonces, son, son distintas maneras en que se, en que se puede, de estas dos maneras se puede colocar la, la información, ¿ya? Entre paréntesis, el, el nombre del autor. Esto sería normal. Se consigna el URL del sitio web, ¿ya? Se coloca entre, entre cursivas, ¿ya? Entonces, para, eh, colocarlo y darle los créditos a la persona. Entonces, en el segundo caso, cuando no aparece el nombre de la, eh, de la persona, entonces se coloca a la institución como la autora de la, de la información o del artículo. Entonces, tenemos, eh, tenemos que tener, eh, muy claro esos casos, ¿ya? Entonces, estas son las, la, en negritas acá se coloca el, el, el nombre de, el artículo, ¿ya? Entonces, y la manera en cómo la podemos citar. Entonces, lo que decía la compañera acá, de que si podemos, eh, utilizar estos gestores de, de Word. Sí, a partir de, el año, desde el 2015, ya tenía el Word, eh, integrado esto, ¿ya? El formato APA. Entonces, ¿cómo, cómo se, cómo se hace la situación? Pues, bueno, voy a dejar de compartir eso y les voy a compartir un documento. Entonces, ¿sí tienen alguna duda? O todo está claro como el lado de Matitlano. Sí, Lick, todo claro. Bueno. Claro. Vale, entonces, eh, les voy a enseñar. Perdón, una consulta. Estos ejemplos, por ahí, eh, solamente en el libro, en el libro de técnicas podríamos encontrar. Hay en el libro, hay en el libro de teoría y hay, y están también estos. Ahí hay varios ejemplos. El libro está actualizado y está con APA 7. Lick, antes de que comience, es sobre las 20 palabras, pero es como una frase y se toma como una, no me lo entendí mucho. Se toma como el título del, del, del post o del, ¿cómo se llama? Ah, sí. Ajá. Es para darle el, el, en lugar de, si fuera una revista o un artículo. Ah, ya. Gracias, licenciada. A orden. Bueno, vamos a ver esta. ¿Se ve? ¿Pregunto? Sí, licenciada. Sí, licenciada. Bueno. Este es un artículo que salió publicado hace dos años. O sea, está en formato APA 6. Ese lo escribí hace dos años. Entonces, ¿a qué quiero, por qué quiero decir esto? Que esta, eh, así es la presentación formal de cómo nos publican en revistas. Ya, le piden a uno un abstract, el resumen, las palabras claves y la introducción y todo. Eso después de hacer un, una investigación. ¿Cómo vamos a buscar, cómo vamos a utilizar este formato? Vamos a irnos a referencias. ¿Ya? Buscamos acá APA. Y si queremos colocar una cita bibliográfica, ¿ya? No sé si tienen un libro ahí a la par. Para hacer una cita y una referencia. A ver, ¿tienen algún libro ahí? Que me puedan dictar una pequeña frase para hacerla, hacer una referencia. Una cita y luego la referencia. A ver. ¿No tienen nada? ¿El de teoría, licenciada? A ver, díctame una frase de que sea de menos de 40 palabras. Para hacer una cita. Consiste en la actividad que desarrollan los seres humanos. Esa es una cita textual. ¿Ya? ¿Ya? Por ejemplo. Ya. Entonces, ¿qué hago con esto? Tenemos ahí, aquí llegó la cita. Esta es la cita textual. Me puede, el nombre de, vamos a ver, vamos a hacer las, vamos a colocarla, insertar la referencia. Le damos agregar, le damos agregar fuente y aquí nos aparece que vamos a utilizar libro, sección del libro, artículo de revista, informe. Acá nos aparece, sitio web, documentos, grabación, función, película, entrevista, patente, mil. Estos son los campos que tiene. Entonces, nosotros vamos a elegir, ese es un libro, vamos a elegir el libro. Autor. Los datos del libro, para hacer la referencia. Es el libro, aparece el libro, aparece el primer autor. Ajá. Sería Loida Eunice. Gómez Flores. Gómez. Pero el libro. Teoría de la investigación. Sí. 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 No sé si es la de 2019, y la segunda edición, 2021. Ciudad. Guatemala. Editorial. Ecodiciones, ECO Ediciones. ¿Así? Sí. Sí, ECO en mayúscula, y Ediciones en minúscula. Si hay más, ¿no? Acá se pueden ir viendo, ¿no? Pero nosotros solo queremos esto. Y aquí está. Entonces, como no aparece la otra persona, le damos Editar Cita. No. Le damos Editar Fuente. ¿Ok? No lo acepto. No lo acepto. Bueno. Entonces, esta es la cita, y esta es la referencia. ¿Ya? La cita es la cita textual, y esta es la referencia. ¿Quedó claro? Sí, Liz. Y aquí vamos a encontrar en esta cuestión, esto solo para mostrarles un poquito acá. Vamos a encontrar en las referencias, como es la que las queremos. ¿Ya? Y si nosotros queremos, aquí ya tengo una tabla. de las referencias. Estas. Entonces, si quiero que aparezca lo demás, aquí está. Le doy a actualizar. Y nos actualiza esto. Y ya no tenemos que estar metiendo dato por dato, porque ya está alimentada la base de datos. Entonces, cada vez que estamos usando una referencia, la vamos metiendo, la vamos metiendo. Entonces, ya al final, ya nos tira el listado. Lo dejo ahí. Espero que les haya servido. Antes de que se vayan, jóvenes, hay quienes que ya me están mandando sus cartas. Estiren hasta mañana para solicitar su examen, su examen extemporáneo. Pero, por favor, en el correo, sí coloquen sus datos, pero adjunten su carta. Con todos sus datos, por favor, y explicando las razones por qué están pidiendo su examen extemporáneo. ¿Ya? Algunos ya les respondí y a otros no. Entonces, por favor, los que tengan problema, entonces escríbanme. Ya saben el correo y nos vemos el próximo día de clases y que tengan mucho éxito en sus exámenes. ¡Gracias!